Ayer 26 de julio, no exagero, los ojos de nuestro continente, del mundo en general, pero en particular de nuestro continente, estuvieron posados en Panamá y en aquel vuelo que no podía salir porque el gobierno de Nicolás Maduro busca, buscaba evitar que los cinco exmandatarios de distintos países de nuestro continente asistieran a este proceso electoral que se llevará a cabo mañana 28 de julio en Venezuela. Ese es solo un ejemplo de todas aquellas argucias que este gobierno, a pesar de haber firmado múltiples acuerdos internacionales y nacionales, está dispuesto a violar porque, en efecto, para nada será sencillo que en el caso de que el voto popular no le favoreciera, aceptara ese resultado. Y es que María Corina Machado, como muy pocos líderes en el propio estado de Venezuela, ha concitado buena parte de las emociones, su gran tesón, imagínense ustedes, comienza sus actividades de oposición en contra de Hugo Chávez, desde ese entonces hasta la fecha y con un rosario en el cuello, apelando a la liberación del pueblo venezolano y, desde luego, digo también a que esa democracia implicara mejores oportunidades de vida para un país que, justamente desde Hugo Chávez hasta la fecha, se encuentra sumido en la antidemocracia y en la miseria. ¿Qué podemos decir, entonces, de ella como un imán? Que eso es lo que significa que podría captar como votos Edmundo González, este hombre de 74 años, muy criticado, desde luego, por el oficialismo en virtud de esa suedad, que es más que un recalcitrante hombre de derechas o izquierdas, un hombre de centro, a diferencia de María Corina, que ella misma se ha planteado como una gente de extrema derecha o de derecha recalcitrante, él es un hombre, digamos, de centro y busca así, con ese discurso, alguna vez incluso, sus últimos días como funcionario público todavía acompañaron a Hugo Chávez, imagínense ustedes la larga trayectoria que él ha tenido nunca a partir de una elección popular, como les digo, sin embargo, representa o capta buena parte de la, digamos, fama, de la esperanza que María Corina Machado ha podido concitar entre los venezolanos. ¿Qué decir al respecto? Hay quienes consideran que esta es la oportunidad histórica, en efecto, para que el pueblo venezolano dé un paso importante en su propia liberación, en la recuperación de la miseria que ha dejado en todos los terrenos el gobierno populista autoritario dictatorial de Venezuela y, como digo, en todos los terrenos, la reconstrucción de la democracia es un elemento de primer orden, la reorganización de la economía. Venezuela ha vivido momentos de hiperinflación y ahora de inflación, así quitando el apelativo. Y, bueno, pues, de todas maneras, en una situación de enormes carencias, la gran mayoría de estos, los venezolanos. ¿Qué es lo que cambia de este proceso electoral a los previos, desde que en 2013 Nicolás Maduro empieza a asumir también el poder que ahora mismo él está defendiendo? Bueno, pues, justamente es eso. Dos factores. Primero, que la unidad de la oposición está considerando absolutamente a todos los actores políticos lo que no había ocurrido. A todos. Y dos, que los ojos de los distintos gobiernos, en particular Estados Unidos, están posados ahí en ese proceso electoral. Por eso empezaba yo hablándoles a ustedes de la enorme tensión que hubo este viernes pasado, justamente porque, pues, las labores de observación forman parte de este mismo proceso electoral. Y eso le ha generado a muchas personas una visión optimista de lo que pudiera ocurrir mañana, domingo. Quiero decirles a ustedes que yo no comparto ese optimismo. Ojalá la realidad, desde luego, me corrija, pero me parece que el tinglado de propaganda, la estructura de gobierno, los programas clientelares, la capacidad de movilización territorial todavía de las fuerzas chavistas es enorme. Y junto con, por supuesto, todas las triquiñuelas que están dispuestos a hacer, es enorme como para que podamos nosotros ser, digamos, o tener la expectativa de que en esta ocasión la oposición sí pueda ganar. No creo que haya esa posibilidad, como no lo creí con Guaidó o con Capriles, por supuesto. A muchos de ustedes les consta, todavía no estábamos nosotros en esta plataforma, pero en etcétera, en la triple W y en sus versiones impresas, así también nosotros lo señalamos. Hace falta mucho más que eso. Hace falta mucho más que acuerdos internacionales que ha firmado el gobierno de Nicolás Maduro. Hace falta mucho más que una buena y sólida organización de la oposición. Hace falta mucho más que la realidad misma, porque todavía millones de venezolanos creen que están viviendo en jauja o que al menos están siendo considerados en un país en donde no les importa o dispensan las situaciones complicadas que viven porque los incorporan en sus discursos, porque alientan el resentimiento, o porque se convencen de que, en efecto, si Venezuela no ha salido adelante es por las grandes oposiciones del imperialismo, los conservadores, los neoliberales y todas estas cosas que a ustedes también, igual que a nosotros, cada vez nos parecen más familiares, porque es el típico discurso del populismo autoritario que todavía convence a mucha gente. De tal manera que me parece que aunque fuera o llegara a ser una competencia cerrada, pues no lo va a permitir el aparato del gobierno y estaremos entonces presencia de otra tensión latinoamericana y, en efecto, en el vilo de lo que significa pasos atrás todavía en todo el continente americano en relación con la democracia y, en particular, en Venezuela, en todavía una situación de mayor defenestración de las condiciones de vida de los venezolanos que han vivido, además, una migración como nunca en su vida había vivido ese país, como también nunca en su vida había vivido esa depauperización pues en sus niveles de vida y esta pobreza que, pues, avergüenza porque, en efecto, esto ocurre por los sistemas políticos que, como en el caso de Venezuela, pues lo que han hecho es, justamente, ostentando ese poder, pues borrar con todas las expectativas que a millones de ciudadanos merecen tener y que hoy también, pues, muchos de ellos están tratando de reverdecer, Laura, y les reitero, ojalá me equivoque y el próximo domingo estemos en un en vivo o en un programa con ustedes hablando, aludiendo a la derrota de Nicolás Maduro, este hombre al que le habla, según esto, un pajarito con la, pues, digamos, el espíritu de Hugo Chávez y que, bueno, pues, mucha gente, de todas maneras, sigue creyendo esa atención, ya estaremos nosotros reportándoles a ustedes cómo se revela, cómo se revela, cuál es, digamos, el papel que llegaron a tener los observadores electorales de momento, de momento, sí, creo que hay un reflejo, digamos, intelectual que es tan polarizador como lo que vive ahorita el país un optimismo que a mí me parece exacerbado, desproporcionado y un pesimismo que, aunque se coloque en el otro extremo, soy de los que pertenecen en el mismo porque no encuentro elementos que nos puedan decir que puede pasar algo distinto en Venezuela es una larga, larguísima noche la que ellos han estado viviendo como la que nosotros también hemos empezado a vivir desde 2018 y, bueno, pues, en efecto ha de pasar todavía mucho tiempo en cada uno de estos países para que vayamos viendo la luz de la libertad y la luz de la democracia quiero agradecerles a ustedes que se suscriban que eso les permite a ustedes siempre tener ahí en cuenta los videos que nosotros tenemos que nos sigan en las distintas redes sociales en X, en TikTok, en Facebook y, por supuesto, también en la www.etc.com.mx que lo hagan conmigo también en Facebook, además, desde luego, de que aquí abajo aquí abajo ustedes pueden hacer su aporte económico para este proyecto independiente este proyecto que es de a de veras independiente crítico de el gobierno esto es Etcétera yo soy Marco Levario Turcot